Siguiente paso ahora, ir desmontando la cerrajería, los hierros, con el andamio, a ver hasta dónde llegamos. Hay veces que solamente puedes trabajar como puedes y no como quieres, a veces por temas económicos y otras veces por temas de logística o técnicos o simplemente porque no tienes ni idea. Mi caso es el económico. Me toca subirme a un andamio a desmontar esta estructura. Lo adecuado o lo correcto sería llamar una grúa o una grúa con tijeras y hacer este tipo de trabajos. Este andamio no es homologado europeo, pero es el único que tengo y el que me va a hacer el trabajo y la función. Quizás la manera correcta de proceder para este trabajo hubiera sido llamar una grúa que la hubiera cogido del medio, con ella sujeta, corta los extremos y ya en el suelo se termina de desmontar. Pero claro, eso lleva un coste y a mí, como ya sabéis, no me cuesta nada remangarme, coger la radial, montar el andamio y ponerme a cortar todo esto con una planificación previa. No me puedo poner a cortar así, venga. Cualquiera que entienda un poco, pues habrá observado que hay varios fallos en el plan de prevención de riesgos laborales, en los que por supuesto no voy a entrar. Porque como he dicho antes, nunca se trabaja con los medios que se quisiera. El porvenir de estos hierros, pues lo veréis en el canal. De momento los voy a guardar y en un futuro pues será para hacer puertas, rejas, estructuras, etc. La última construcción que hice con estos hierros fue un tejado que podéis encontrar en mi canal. Siempre es muy gratificante el placer de hacer las cosas uno mismo, como bien siempre digo y tengo como lema. Y más gratificante es cuando te pones a echar números y ves lo que te ahorras. Mucha gente prefiere comprar materiales nuevos, o bien por desconocimiento o bien por perezas, teniendo materiales que se pueden reciclar. Sí que es verdad que cuando reutilizas materiales, pues muchas veces toca modificar el proyecto ligeramente. Pero bueno, luego las cuentas y lo económico lo avalan, que merece la pena. Os recuerdo que en mi canal podéis encontrar muchos vídeos de reciclaje. Ya está chupado. Nos queda esto poquito y esto que es lo que más pesa igual, lo vamos a dejar para el último. Pero vamos, súper sencillo, quitar estas dos, esta cortar por donde sea. Y ahora, como veis, es fácil. Esa pieza central es el alma de la cercha y pesaba bastante. Afortunadamente en este proyecto he contado con ayuda, porque si no, imaginaos lo que sería tener que estar subiendo o bajando para colocar el andamio aquí o allá. Así que muchas gracias a mi ayudante. Aunque bueno, el ayudante soy yo y él es el arquitecto y la cabeza pensante de cómo ir desmontando esta cercha. Aquí vemos como la pieza central de la que hablo, la vamos bajando poco a poco y el andamio hace como si fuese una polea. Hay muchos vídeos en YouTube que tienen unos proyectos espléndidos y unas frases motivadoras, espectaculares. Mi mayor motivación es el placer de hacer las cosas uno mismo. No me canso de decirlo porque es súper gratificante cuando ya terminas un proyecto y ves cómo queda o cómo no queda lo que te has gastado y lo que no te has gastado con ayuda, sin ayuda, tú solo. Todo eso te pones a valorarlo y es una satisfacción muy grande. Por eso, no sé si por suerte o por desgracia, en cuanto termine un proyecto ya estoy pensando en el siguiente. No sé si debería de visitar un psicólogo o algo. Yo creo que cuando hago estas cosas mi cuerpo genera la hormona del trabajo. Aunque hay gente que yo creo que está operado de esa hormona, que no le gusta trabajar. Pero bueno, tiene que haber de todo en la viña del señor. Para saber lo que es bueno, es importante conocer lo que es malo. Bueno, no me quiero poner a filosofear. Ahora a continuación, en el cachito de timelapse que vais a ver, se ve mejor y claramente cómo iba desmontando la celcha. Los hierros estaban soldados por las dos caras y yo lo que estaba haciendo era cortar esa soldadura por una de ellas. Luego lo siguiente, pues con un gato, como ahora vais a ver, obligaba y automáticamente partían por el otro adorno. Afortunadamente salía bien porque si no, pues tendría que haber corrido el andamio por la otra cara y quitar todos los cordones otra vez. En el timelapse no se aprecia y se valora el riesgo o la altura a la que estaba, pero yo os digo que si lo hacéis alguna vez lo valoraréis más. Y ya para terminar, os digo que este proyecto he tardado aproximadamente dos semanas en desmontar la celcha. Por supuesto, a ratos perdidos. Pues ya está, terminado todo el mural, por así decirlo, toda la celcha ya tirada. Y estos hierros los dejaré, pues como ya sabéis, para otros proyectos. Hay hierros súper largos, así no tengo que andar empalmando ni nada. Para hacer puertas, ya me conocéis. Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, dad like, suscribid y compartid. El placer de ahorrarse el dinero uno mismo y de hacer las cosas uno mismo. Más vídeos interesantes en el canal. Adiós. El patrón es de un lado, es de otro.